Cada atardecer salgo a caminar Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas pobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado ya Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía